Y ya llegaron las martines Por ahí vienen bailando las bandas De Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas De Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder Van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder Van a bailar, a bailar Baila, baila, negrito, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, negrito, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila la cumbia por aquí, por allá 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 Y échale tambor Baila, baila la cumbia por aquí, por allá 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 Por allá vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por allá vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Baila, baila negrito, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrito, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila la cumbia por aquí, por allá Baila, baila la cumbia por aquí, por allá Y ya llegaron las minas